Dios antes de traer una bendición a tu vida creará una frustración Si te sientes frustrado o te sientes frustrada déjame decirte estás rumbo a una bendición Porque cuando analiza las historias de los hombres de Dios en los momentos de mayor frustración Era Dios que estaba preparando el escenario para llevarlo a una nueva dimensión Cuando Dios decide crear al pez, primero creó el océano Dios no te creó a ti y después dijo ¿y ahora qué hago con este? Dios antes de que nacieses te conocí y te di por profeta a las naciones Si en algún momento de tu vida pensaste que no tenías ninguna asignación o propósito en esta vida te equivocaste Porque antes de que tú nacieras ya Dios tenía un plan para tu vida Ya Dios tenía un propósito para ti La frustración que hoy día sientes es la antesala de una gran y enorme bendición que está preparada para ti ¡Gracias! ¡Gracias!